El asalto bancario número 16 en lo que va del año se registró en San Nicolás la mañana del jueves, donde un solitario delincuente amagó a los empleados con un arma de fuego. Fue en el cruce de López Mateos y Conductores donde se registró el atraco que movilizó a policías nicolaitas y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones que llegaron para recabar huellas dactilares y otras evidencias. Fuentes cercanas a la investigación proporcionaron las fotografías del asaltante que portaba una gorra deportiva para evitar ser captado por las cámaras de seguridad. El primero se registró el 6 de enero en Guadalupe, seguido del 13, el 19 y el 21 del mismo mes en Monterrey. Uno más en Guadalupe el 4 de febrero, el 10 y el 17 dos sucursales más en Monterrey. El 19 de febrero se registra uno más en Cadereyta. Durante marzo se vieron afectadas cuatro sucursales en Guadalupe, tres en San Nicolás y una más en Monterrey. Los asaltos son a nueve sucursales Banorte, tres Banregios, un Santander, un Banamex, un Escoteaban y un FAMSA. Respecto a la cantidad que se llevó en esta última ocasión el asaltante, no se dieron más detalles. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.